Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Buenas a todos, bueno, pues Este soy yo, soy Hola a todos, bienvenidos a Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo Bueno, miren, les cuento Hoy no fui al colegio porque me siento como el orto Es un día de mierda No me baño hace como un mes, más o menos Y encontré esta página que se llama Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle cañita a Buriet Primer, chavales, primer 2.0 que hago En este canal, seguro que muchos se están poniendo ya ¡Modis mío, tío! ¿Pareces un crío? ¿Tío, se sacará, tío? ¿Pareces? ¡Sí! Hoy es un día de esos en los que tengo Que navegar en la mierda En los que tengo que nadar entre la inmundicia En los que tengo que bañarme En aguas putrefactas Hoy es un día muy complicado Hoy es de esos días Hoy vais a tener mucho terror en el rincón de John Cena ¡Suscríbete al canal!